¿Qué es la cuna? ¿Qué es la cuna? O de todo lo que hice yo en la vida, por ahí me sorprende y digo, ¿soy yo? Sí, me fue muy difícil en la realidad y si este comentario de algo sirve es justamente para motivar e incentivar a aquellos que por ahí con más posibilidades, las que tenía yo, se quedan. Se quedan porque no les gusta sacrificarse o porque temen justamente a los desafíos. La vida sin desafíos no existe, de la misma manera que un cuadro. Un cuadro siempre desafía, el peor desafío siempre es la tela en blanco. Ahí está justamente el gran signo de pregunta y eso es la vida. La vida es esa, una gran tela en blanco en la cual uno tiene que ponerse los objetivos y tener mucha fe y entonces arrancar. Lo que sucede que, y si hago la comparación, es que nosotros tenemos muchas facilidades en este momento para acceder a los distintos medios y conseguir cosas que antes eran mucho más difíciles, ¿no es cierto?, todos los momentos de la vida son hermosos, ¿no es cierto?, hay que saber encontrarles el sabor siempre. En la chacra me crié, nací en Colonia San Alberto, eso es, en ese momento era departamento Cainuaz y todavía era territorio nacional, ¿no es cierto?, se provincializó, entonces yo todavía, yo soy de septiembre, entonces todavía nací en el territorio nacional, ¿sí? En mis primeros años en la escuela 343, caminando aproximadamente 4 kilómetros todos los días y no había otro medio que caminar o si no, a veces a caballo, ¿no es cierto?, o si no, a veces en carro de bueyes que era el medio de locomoción en ese momento existente porque no había nada, digamos. No hay punto de comparación de 50 años atrás o un poco más, yo creo que serían ahora 60 años, yo tengo 65. Cuando me fui a la escuela yo tenía 6 años, justo, digamos, a mí me tocaba de cambio la mitad, entonces fui un tiempito antes, ¿no es cierto?, de los 7 años, porque yo todavía vengo de la escuela de sexto grado. Y entonces también tenía que esperar a que mamá ordeñase la vaca, ¿no es cierto?, en casa nos levantábamos todos los días, invierno, verano, a las 4 y media como para dar de comer a los chanchos, las vacas, todo, todo. Y ni bien empieza a amanecer cada una de sus tareas, es decir, mis padres, yo era hijo único en ese momento, mis padres a trabajar y yo a la escuela, y tenía que esperar que mamá ordeñase la vaca para llevar la leche, digamos, recién ordeñada al maestro, en un adminículo muy precario en ese momento que la gente no conoce y que era en ese momento la maleta, hoy decimos maleta y todo el mundo se imagina la valija. No, la maleta era nada más y nada menos que dos paños superpuestos, digamos, en forma paisada, ¿no? Y tenían dos huecos, ¿no es cierto?, estaba cosido todo ese alrededor y tenía dos huecos, y entonces en una se ponía una botella, en otra otra y se llevaba sobre el hombro, ¿no es cierto?, una botella hacia delante y otra hacia atrás, esa era la maleta. Y con eso se iba también a caminar para hacer las compras al negocio de ramos generales, que generalmente era Puerto Rico o Capiobí. Capiobí en ese momento tenía mucha importancia, tal es así que me inscribieron en el registro de Capiobí, el registro de las personas de Capiobí fue inscrito. Esa era mi infancia y ahí comencé también mis primeras actividades en el arte, porque el maestro, cuando yo estaba, tenía siete años, yo estaba en primer grado, pasando segundo, un 24 de mayo, lo que hizo el maestro pintó una gran cantidad de telones de fondo, ¿no es cierto?, y bambalinas, para una obra de teatro, donde yo fui uno de los protagonistas, digamos. Hay una cantidad de hechos anecdóticos paralelos a eso que hacen justamente que se tuvo que demorar el comienzo de la obra porque la naturaleza llamó y tuve que recurrir a la letrina básica en la que estaba por ahí. Entonces, bueno, después comenzó la obra. Y los colonos trajeron su Petromax, que es una lámpara incandescente que la habían cubierto parcialmente el cilindro y eso iluminaba, digamos, a los actores. Esa noche para mí fue mágica. Volví y no dormí. Y el día que volví a clase, que fue el día 26 de mayo, le pregunté al maestro cómo se hacía esto. Y me explicó, muy amablemente, don Eduardo Cisneros, me explicó que esto era producto de la práctica constante que se podía hacer sin la gente cosa, simplemente dibujando y pintando todos los días. Y me enseñó los rudimentos de cómo construir, por ejemplo, un árbol, un cilindro y un círculo, cómo dibujar un perro, un gato, cómo dibujar un pato, en general. ¿Ese primer contacto, de alguna manera, ya estimuló tu creatividad, tu imaginación, o fue algo que recién más tarde diste cuenta este don del arte? Ese fue el punto de partida. Ese fue el punto de partida, tal vez así que tengo un cuadro que pinté a los 7 años, que me obsequiaron mis padres ante papá antes de partir, que ahora hace 6 años que duerme. Papá y mamá me regalaron ese cuadro, que es un río para nada, supuestamente. No, es un río con un barquito que está descendiendo así porque no manejaba la perspectiva, digamos, ¿no? Y fueron ahí mis comienzos, digamos, del dibujo, de la pintura, a través de ese maestro. Así que a él le debo toda la carrera. Y bueno, y así fui desarrollándome. ¿Tus padres aceptaron la idea, rápido la idea de que ibas a ser artista? De que no, nunca lo aceptaron. Papá, después cuando yo decidí, al terminar la escuela secundaria, hice una pausa de un año porque estaba con 17 años, 18, estaba trabajando en la terminal de OVNIs en Puerto Rico de inspector de horarios de colectivo con esa edad, encontrarme con los choferes de colectivo, que son unos monstruos en todo contexto, digamos. En aquella época, como conductores de colectivo, porque el asfalto no llegaba hasta Iguazú todavía, y había que manejar en barro. Y también, por el carácter que tenían ellos, entonces esa combinación perfecta decía, digamos, que yo los pueda tildar así de unos monstruos, y yo tenía que ir y recriminar la mesa y cobrarles una multa, porque llegaban fuera de horario o porque se adelantaban o porque todo aquello. Fue un trabajo muy difícil que hice durante un año. Y bueno, y ahí entonces decidí venir a estudiar dibujo y pintura a posada. Antes de eso, cuando yo tenía 13 años, un amigo que aún mantenemos la amistad, el doctor Carlos Pedro Díaz, me enseñó el oficio de letrista. Esa es una profesión que ya no existe más. Y el ser letrista significa pintar los carteles o hacer la cartelería todo a pincel. Y con eso me pagué los estudios, con eso pude vivir, ya sea en Puerto Rico, porque mis padres no me pudieron ayudar. Yo estaba en... ellos estaban en la colonia, digamos, y bueno, para hacer la secundaria o para concurrir a la clase de la escuela secundaria, yo tuve que alquilar, o ellos me ayudaron a encontrar un lugar donde alquilar de un colono que quedaba a 4 kilómetros de la escuela. Entonces, yo todos los días tenía que levantar tan temprano para ir a la escuela y al mediodía quedarme, cuando había educación física, por favor, a las 2 de la tarde, quedarme ahí en la escuela. Para eso preparaba mi viandita que consistía en un pan casero así de grande, untado con miel y otro untado con grasa de chancho. Y la grasa de chancho en el invierno se pone blanca, dura, digamos, o digamos así como si... a ver, como si fuese un queso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que se comía en ese momento, ¿no? ¿Y por qué creés que vos fuiste por ahí una persona que pudo salir de allá, del interior de misiones, con este arte, con esta profesión o este oficio, que por ahí no es común o no es de esperar entre los jóvenes colonos, no? En primer lugar, soy un hombre de mucha fe. Soy cristiano y siempre creo que Dios tiene preparado caminos para cada uno, ¿no es cierto? Si bien en este momento todos estos valores cristianos están en decadencia, pues bien, a mí la fe siempre me sostuvo y creo que, bueno, Dios me eligió para estas cosas, porque, a ver, como habíamos hablado fuera del micrófono, que existían en la chácara dos posibilidades, ¿no es cierto? O sos colono o lo mejor que te podía pasar es ser cura, ¿no es cierto? Bueno, yo soy luterano y muchas oportunidades me fui a los encuentros de jóvenes luteranos que en realidad vienen a ser de alguna manera motivarte y prepararte para después ingresar al seminario. Y yo estoy convencido de que a Dios se lo puede servir no solamente desde un cúlpito, sino que también siendo una persona, digamos, que puede servir al prójimo de otra manera. Y yo lo puedo hacer a través del arte también, ¿cómo? Participando en los distintos eventos que pueden ser solidarios, donando mis trabajos, yo siempre hago, por ejemplo, pintar iglesias, murales en las iglesias, yo no cobro nada. O sea, hace mucho eso, ¿no? Vincular tu arte con la solidaridad, por ejemplo, lo veíamos en el Festival del Litoral, donde estuviste pintando un cuadro para un refugio de animales, o sea, es algo donde vinculás el arte con una faceta un poco más humanitaria, ¿no? Totalmente, porque es de alguna manera también devolver lo que la sociedad a uno le da, y más también en ese contexto del maltrato animal, el abandono animal. Yo soy ciclista, ¿no? Veo tantas aberraciones que hacen las personas con los pobres animales. Yo prácticamente ya no quiero andar más por la ruta porque veo a lo mejor un auto, ¿no es cierto?, que del baúl saca cachorritos y los tiran ahí para una muerte segura, ¿no es cierto? Entonces, esa insensibilidad, trato de alguna manera mitigarla, porque hay asociaciones, ¿no es cierto?, que trabajan, asociaciones sin fines de lucro, trabajan justamente para tratar de evitar todo eso y, bueno, y de hacer un pequeño aporte mínimo siquiera a ellos, me parece que es algo que yo lo puedo hacer y que también les viene muy bien, ¿no es cierto? Y quería comentar que, bueno, volviendo atrás en el tiempo, aprendí el oficio de letrista y con eso me pude ganar la vida ya en Puerto Rico, digamos, ¿no? Pintando carteles. Y hay un hecho que por ahí la historia lamentablemente no lo recuerda o no lo tiene presente porque el hombre después se equivocó y tuvo algunos hierros en la vida y eso sepultó realmente la obra grande que hizo él, la cual fue promocionar la provincia de Misiones por primera vez en una gran caravana hacia Buenos Aires. Yo quiero reivindicar a don Abdon Bier, ¿no es cierto?, y ese hecho histórico allá en la década del 70, del 60, digamos, creo que fue allá por el 67, 68 o principio del 70, cuando él, digamos, coloca sobre un acoplado, ¿no es cierto?, que fue construido porque fue alargado, colocan un timbó enorme, ¿no es cierto?, y donde mete un falcón ahí, en ese momento un cero kilómetro, ¿no? Metió ahí e invitó a una cantidad de nativos con a su vez loros, monos, toda la fauna, digamos, que era tan abundante de ese momento y preparó una verdadera delegación hasta o hacia Buenos Aires. Con eso pretendía llegar al obelisco, lógicamente que no le acabaron de entrar en la 9 de julio, bueno, toda una historia de eso, pero fue el primero que se acordó en promocionar, digamos, misiones en ese sentido, ¿sí? Para ese evento, para ese viaje, necesitaba pintar una cantidad de letras y una cantidad de paisajes y demás. Invitado por Carlos Díaz, también fue mi primera ganancia, entonces me pagaron por primera vez un trabajo, ¿no? Y así, bueno, aprendí ese oficio y después, en Puerto Rico, bueno, ya era muy conocido con eso de pintar carteles, y cuando decidí, después de haber terminado la secundaria y haber hecho un alto de un año, el venir a estudiar pintura a posadas, papá me dijo, fíjense qué importante la frase, ¿no? Una frase lapidaria por un lado y otra de apoyo total como padre. Me dijo, mirá mi hijo, vas a morir de hambre con eso, pero acá en casa siempre va a haber un plato de sopa para vos, ¿no? O sea, por un lado la sentencia y por otro lado siempre serás bienvenido si es que no te va bien. Yo le dije, mirá papá, yo voy a hacer lo posible para que me vaya bien, y te prometo que me voy a recibir y que me va a ir. Bien, así me fue, vine a estudiar a posadas, y lógicamente con mi bolsito de plástico, en ese momento de hilos de plástico trenzados así, y dentro de ello traía mi cantidad de latitas de pintura, mis pinceles, marca Carnevale, que en este momento ya no existe, por eso dio la marca, y una bolsa grande de ilusión, ¿no? Pobreza absoluta, creo que tenía tres pantalones, un par de zapatos, una zapatilla, y bueno, y con eso vine. Yo vine y viví en un principio sobre la calle, la avenida Mitre, que también hay una anécdota muy importante, pero contarlo eso va a ser... Vivía en Mitre y San Luis, en la esquina, y para venir al Montoya, por hecho vine a Montoya, contaba por bajo así, los dedos, la cantidad de cuadras que venía. Si yo no venía del pueblo, Puerto Rico era una avenida larga nada más, y venir y moverme a la ciudad como a posadas fue todo un desafío. Y bueno, seguía pintando carteles, y las fechas que yo mejor ganancia tenía era para las fiestas patrias, y en ese momento todavía los valores cristianos, como digo, estaban muy presentes, entonces eran siempre para, no sé, para Pentecostés o para Pascua, para Navidad, ¿no es cierto? Para Reyes eran los comercios, ¿no es cierto?, en ese momento vigentes, como podría ser Tienda el Mago, Hidalgo Solá, ¿no es cierto?, después Iñigues, y esa, este, la Casa del Pueblo, esas casas, digamos, eran las que nos convocaban, digamos, nos convocaban porque también había otros artistas que hacían lo mismo, y, este, decorábamos las vidrieras, y era verdaderamente un placer ver las vidrieras recortadas, decoradas, digamos así, y se recortaban las distintas figuras en Telgopur, y fue ahí donde pude comprarme mi primer máquina. ¿Cuál fue mi primer máquina? Un sejelín. ¿Qué es un sejelín? Nada más que una sierrita, digamos, con, este, un cable, este, un alambre caliente, digamos, que calentaba con una pila, y con eso uno va cortando el Telgopur, y si no, había que hacerlo todo con un cuchillo, digamos, y esa fue la primera herramienta que yo pude comprarme.